Andale pues mis amigos Vámonos con este tema Allá para toda la gente Para toda la gente que gusta de la música de los elegantes Suenan dice más o menos Así se baila, así se baila compadito Con la música, la música de elegantes Seguro, seguro Ahora compa Juanito, compa Cristian Ahora Y mandamos los saludos Allá para mi primo Juan Cabrera Corapa y Sano Ahí está tu saludo viejón Y para el rey de la consola Jura Don Sergio Ah, remánguele macizo La Sweet Record Ja, 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 ja Y el saludazo para mi compa Héctor Hasta Nando, compita Eso, eso, eso Ahora compa Misa Hasta Nanti Clan, compadre Y para mi gran amigo Kevin Castillo Báilale chaparrito Allá para el compachito Mérida Hasta Cerro Macho Viejón Y seguimos, seguimos con los saludazos Por allá para mis compas Del cuarteto Erencia Imperial Así nomás Cosala, cosala Allá para el compa Edwin Puro trío preciso Para compa Carlos Hasta el chiquito pariente Y el saludazo para toda mi gente De Cerro Macho La Reforma La Vereda El Nando Saludos mis amigos Vámonos con un bonito tema ya para todos ustedes Algo, algo nuevecito Y suena más o menos ahí paisano Suéltala Y este es el tema El tema del brinquito Y con esto nos vamos Allá para la banda Chica Mole Ahora compa Armando Retoma Ahora primo Esteban Martínez Ahora jora Ahora compa Manuel Los diamantes compa Eso Ahora compa Lapicín Cosala, cosala paisano Seguro, seguro que sí valientito Y así suenan tus elegantes compa Juanito Seguro, seguro Ajá Y seguimos, seguimos con los saludazos Por allá para mi compa Sergio Hasta el Nando Parientito Béilele Que elegantes Ahí para el mastico enamorado Popita Para sonorizaciones batillo Hasta el Nando de Doria Allá para mis compas de la super banda coronita Moravia Cunes 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 Moravia Cunes